Hoy es martes 6 de diciembre y esto es Tongue News Bonobo colabora con Rai para una nueva canción El mes pasado Bonobo anunció el lanzamiento de Migration, su nuevo álbum Y después de presentar Kerala, el día de hoy ha compartido un nuevo corte llamado Break Apart Mismo que cuenta con la colaboración de Milos, integrante de Rai Este sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales Migration estará disponible a partir del 13 de enero Fallece Peter Bogan, actor de Game of Thrones El actor británico Peter Bogan, mejor conocido por su papel en Game of Thrones Ha fallecido esta mañana sin complicaciones y rodeado de su familia, según su agente También conocido por su papel como Harry Grutty en el sitcom The Perge El actor nació en 1923 y se convirtió en un rostro conocido desde los 60 Al interpretar varios papeles secundarios en el teatro, cine y televisión Que descansa en paz Peter Bogan Anony comparte el video para Obama A principios de este año, Anony lanzó su nuevo material de estudio llamado Hopelessness Y continuando con la promoción de dicho material, decidió compartir los visuales que acompañan al sencillo Obama El clip hace consonancia con la estética visual del álbum, siendo este un retrato íntimo de una sola toma Puedes disfrutar del video completo a través de YouTube RockBlock te permitirá escuchar tus vinilos en cualquier lugar Una de las desventajas más grandes del vinilo es la inconveniencia de utilizarlo fuera de casa Es por ello que nació RockBlock, una solución creativa para poder escuchar tus vinilos fuera de tu sala de estar Cuenta con ruedas de goma y una aguja para poder reproducir el sonido Además de contar con Bluetooth para poder utilizarlo en diferentes altavoces A pesar de todo, RockBlock necesita una superficie plana para poder funcionar Está disponible en Kickstarter por 59 dólares Drake comparte su nueva canción, Talk is Chip En octubre, Drake anunció el lanzamiento de More Life Un nuevo proyecto que llegará antes de finalizar el año Y después de presentar los primeros portes del álbum El día de hoy ha compartido una nueva canción llamada Talk is Chip En la cual cuenta con la colaboración de Aliyah y Static Major Puedes escuchar este sencillo a través de YouTube No olviden visitar nuestras redes sociales y entrar a tongue.com.mx Esto fue Tongue News Alíaquin него Apocalipsis Biol 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 Gracias por ver el video.